Muy buenas tardes a todos los que estamos aquí presentes en el Colegio de Caminos, Canales y Puertos, en el Salón de Actos, y a los que por streaming nos están viendo. Antes no se decía esta última frase, pero yo creo que ahora, con los tiempos que corren, hay más gente por la nube y por ahí siguiéndonos que seguro que aquí. Es un verdadero placer estar aquí, en compañía de José Manuel, de Ignacio y de Romi, para presentar el proyecto Caminando entre Parques, Retiro Tierno Galván y, en particular, el concurso del Eje Cívico Pacífico Adelfa Satocha. ¿Cuál es la labor que hace la demarcación de Madrid del Colegio de Caminos en este convenio que hemos realizado? Pues, por un lado, intentar la máxima eficacia en la divulgación de este proyecto, a través de nuestra página web, por supuesto, de los boletines, del contacto directo con los colegiados, obviamente con la implicación de Sede Nacional, que siempre está con nosotros, obviamente, en estos proyectos, y, cómo no, con el Colegio de Arquitectos, con el que nos unen muchísimas más cosas que las que nos separan. Esa labor de divulgación no tendría ningún sentido si después no hiciéramos, digamos, el trabajo de Picopala, que es, obviamente, recepcionar todas las consultas que nos sean requeridas, obviamente, para pasárselo al equipo de gobierno o al equipo técnico que es el que va a llevar, en realidad, este proyecto del Ayuntamiento de Madrid y, por supuesto, brindarle a ese equipo todo el apoyo técnico que ellos requieran. O sea, como bien sabéis, estamos a vuestra entera disposición para lo que queráis de nosotros, además, encantados. Una vez ya que se inicie el proceso, seremos nosotros, en la demarcación de Madrid, los que recogeremos las propuestas y asesoraremos al Ayuntamiento de Madrid en aquellas cuestiones que no requiera a la hora de formar el jurado, que queremos que sean, obviamente, personas notables y personas que lleven su vida dedicada a la movilidad, a la ciudad, a la sostenibilidad, a todas esas cosas por las que estamos peleando ahora. Y yo, que ya soy muy mayor, hoy se lo comentaba a mi amigo Ezequiel, pues yo he llevado más de 30 o 40 años, yo soy un ingeniero atípico en ese aspecto, peleando por temas de ruido, de contaminación. Después, obviamente, colaboraremos en todos los actos públicos que tengáis a bien crear, no solo a la hora de esta presentación que estamos, esto es el primer acto público en el cual estamos presentando, sino cuando tengamos que dar la resolución de los premios para darle la debida publicidad, para que todo Madrid, bueno, y fuera de Madrid, creo que este es un proyecto que va a salir un poquito del ámbito de la propia Municipalidad de Madrid. Y, por último, obviamente, pues una vez que se decida quién es la idea ganadora, probablemente hay que hacer una exposición con todos los participantes, con toda la gente que ha actuado, porque, aunque alguien decía por ahí que del segundo nunca se acuerda nadie, pero yo creo que en estos trabajos es importante ver el segundo, el tercero y el cuarto. Yo, desde aquí, dar las gracias a la orientación de Madrid por haber llegado a un acuerdo con la demarcación de Madrid del Colegio de Caminos y ponerme a su entera disposición. Decir que en mi lugar tenía que haber estado la decana, no la Ortiz, tenía que haber empezado por ahí, pero es que en estos momentos creo que está llegando en el AVE y, entonces, como no podíamos atrasarnos, pues ha decidido que sea yo el que le presente. Además, para mí es un verdadero honor. Bueno, muchísimas gracias y paso la palabra a José Manuel Calvo, que os va a ir contando. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí y muy particularmente agradecer al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos su colaboración, su acogida, y que podamos ir de la mano en el proceso de construcción de este concurso. Agradecer, por supuesto, a la decana su implicación, aunque no esté presente en este acto, porque ha sido muy fácil trabajar con ella y creo que siempre hay que reconocer cuando se ponen las cosas fáciles y cuando se presta colaboración de distintas instituciones al Ayuntamiento de Madrid, como ha sido este caso. Este proyecto viene dando vueltas desde hace tiempo a lo largo de este mandato porque nos parece que es una de esas actuaciones clave, una de esas actuaciones estratégicas que en muy poco espacio ponen de manifiesto un modelo de ciudad alternativo. Puente de Pedro Bosch, lo conocéis, es una infraestructura donde en este momento lo que tiene más peso es el tráfico, donde lo que en este momento tiene más presencia son los vehículos y, sin embargo, lo que queremos plantear es una revisión de esta infraestructura y convertirla en un lugar, en un espacio que mejore la conectividad entre dos distritos, como son Retiro y Arganzuela, un espacio que, además, mejore la movilidad. La movilidad no siempre tiene que ser en coche, no siempre tenemos que utilizar una tonelada de chatarra para mover 70 u 80 kilos de persona, sino que, a lo mejor, hay otras maneras de moverse por la ciudad y, desde luego, pensamos que en esta actuación se deben y se pueden ensayar. La mejor manera de ensayar, la mejor manera de pensar es lanzar un concurso de ideas. Nosotros, como Gobierno, en todo este mandato y seguimos apostando por ello, creemos que los concursos de ideas son la solución, son la fórmula para buscar alternativas, para buscar proyectos que resuelvan problemas urbanos. Lo hemos puesto de manifiesto en tantos concursos que hemos lanzado, de bibliotecas, de mejora de espacios públicos o uno que a mí me hace una particular ilusión, que es el proyecto de remodelación de Plaza de España, que, fruto de un proceso de deliberación largo, complejo, con participación ciudadana, con participación de especialistas, hemos obtenido un resultado, yo diría, que casi inmejorable. Y tenemos un proyecto para la Plaza de España, un proyecto que, además, va a arrancar en breve, ya está todo listo, creo que hoy se levantaba el acta de replanteo, un proyecto que va a transformar un espacio estratégico clave de la ciudad de Madrid. Y lo va a transformar porque el proceso de decantación, el concurso de ideas que lanzamos en su momento, ha permitido alcanzar esa solución que, como digo, a mí me parece casi, casi insuperable. En este caso, planteamos lo mismo, que a través de este concurso de ideas podamos encontrar la mejor solución posible para resolver esas demandas, para sustituir vehículos por personas y para incorporar esta infraestructura, que yo diría está obsoleta en su entendimiento, en la utilidad para la que en su momento se creó, poder incorporarla a una red de espacios peatonales de mejora de la ciudad de Madrid. Y para ello hemos tenido la suerte de contar con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que nos ha hecho una mano en todo este recorrido. Es imprescindible siempre contar con un buen ingeniero de caminos para casi cualquier actuación, lo digo yo como arquitecto, es imprescindible para casi cualquier actuación, pero mucho más si hablamos de movilidad, mucho más si hablamos de infraestructuras, mucho más si hablamos de cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento material de las ciudades. Y aquí estamos. Yo no voy a extender mucho más. Agradecer de nuevo al Colegio su colaboración. Esperamos que este proceso que se inicia hoy alcance los resultados esperados. Es un proyecto de la próxima legislatura, es un proyecto del próximo mandato, un proyecto en el que queremos empezar a pensar y a trabajar, porque pensamos que es una actuación que va a ser clave dentro del conjunto de actuaciones que haga el Ayuntamiento de Madrid para mejorar nuestra ciudad a lo largo de la próxima legislatura. Porque podéis decir, oye, lanzáis el concurso casi al final de este mandato. Bien, tenemos vocación de continuidad y además entendemos que hay cuestiones y que hay problemas urbanos que no pueden esperar a un ciclo electoral o que no pueden esperar a determinados hitos que tienen que ver con otras cuestiones, que los ciudadanos merecen que en todo momento su Administración, su Ayuntamiento, esté pensando en ellos y en resolver ellos y en ellas y en resolver sus problemas. Así que, nada, esperar que, como digo, el proceso nos lleve al mejor resultado posible y que el próximo mandato podamos disfrutar de un nuevo puente de Pedro Bosch como una infraestructura de ciudad moderna, de ciudad contemporánea, una infraestructura del Madrid del siglo XXI, que es lo que todos y todas queremos. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues en primer lugar, sobre todo sumarme al agradecimiento al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y por vuestra colaboración. Yo creo que, en primer lugar, cabe hacer una pequeña contextualización histórica de este proceso. Desde que en 1972 se construyó este escalestre, esta infraestructura, que entonces se consideraba muy idónea para resolver una serie de problemas de movilidad que planteaba la ciudad tal y como estaba concebida y diseñada en ese momento, han cambiado mucho las cosas. Hubo un plan general en 1985 que nos marcaba una serie de pautas de las que hemos venido bebiendo desde entonces y que indicaba un horizonte también de transformación de la zona de Méndez Álvaro y de esa zona de Arganzuela, que en su momento cumplía una función no residencial, sino netamente industrial. Y entonces, bueno, pues quizá en ese momento se justificaba así ese viaducto y la construcción de esa infraestructura que, desde luego, para los vecinos y vecinas de Retiro y, concretamente, los del barrio de Pacífico que vivían en torno al puente, pues suponía una merma en su calidad de vida. Hay que decir también que la densidad de población en torno a ese tramo de doctor izquierdo en su momento tampoco era la que es ahora ni mucho menos. Pero la ciudad efectivamente ha cambiado. A veces estas estructuras, Gorka me decía antes, que la ciudad cambia, pero a veces estas infraestructuras que son de hormigón, pues cuesta que cambien porque son como mazacotes ahí en medio de la ciudad que cuesta más que se muevan y se transformen. Pero, oye, la ciudad cambia y ahora lo que hay al otro lado del puente también ya no son industrias, ya no es una zona industrial, ni siquiera son los solares que dejó la zona industrial. Entre otras cosas, tenemos un colegio público a este lado, digo a este lado porque, como yo soy de Retiro, este me parece el mío, al lado del distrito de Retiro tenemos una densidad de población, una densidad residencial mucho mayor. En fin, han cambiado mucho las cosas y tenemos que cambiar, pues también, y plantear nuevas soluciones. A lo largo de… bueno, sabemos que ya desde hace tiempo, en 2006 hubo la propia Junta del Distrito de Retiro, aprobó una resolución que pedía que se desmontara el puente y se hizo entonces un estudio de viabilidad que concluía que se podía desmontar el puente o cabía, lo deseable era desmontar el puente, digamos, el tramo que va de la avenida de Sudarcelona hacia el norte, dejando el puente que va a partir de la avenida de Sudarcelona hacia el sur. Esta solución todavía mantenía ese carácter de viaducto para el tráfico rodado que conectase una orilla y la otra de las vías del tren. Nosotros lo que hemos visto y lo que nos empeñamos en este mandato desde el primer día prácticamente era que era necesario revisar esa cuestión, que era necesario revisar a la luz de las nuevas condiciones qué es lo que teníamos que hacer con esa infraestructura y planteamos una serie de estudios, que desde el primer momento contamos con personal técnico y con vecinos del distrito para discutir las diferentes soluciones que se ponían sobre la mesa. Ha habido debate desde entonces, ha habido diferentes posiciones, hemos ido también, es cierto, matizando nuestras posiciones, las que hemos defendido en función de lo que íbamos viendo y de las posiciones que se iban poniendo sobre la mesa, tanto por técnicos como por vecinos, y cuando se opta por la participación, por el debate, por incluir una diversidad de voces, es verdad que se gana en complejidad. Complejidad de carácter político, es decir, incluir una diversidad de voces te complica las cosas, pero es una complicación que merece la pena. Bajo nuestro punto de vista merece la pena porque hay que buscar una solución que sea viable desde el punto de vista técnico, pero que también dé satisfacción a las diferentes voces y a las diferentes necesidades que se ponen sobre la mesa, teniendo en cuenta también las particularidades técnicas de la cuestión, que no estamos hablando de una cosa exenta de complicaciones y exenta de complejidad. A lo largo de este mandato, además de ese debate y de ese estudio, hemos realizado diferentes acciones, ensayando maneras de utilización del espacio público para favorecer la movilidad peatonal y ciclista y la oportunidad de utilizar ese espacio público también como lugar de encuentro y de actividad cultural. Y también se han abordado cuestiones a corto plazo, como la ampliación de las aceras para solucionar problemas acuciantes de movilidad y de accesibilidad, que hasta ahora era prácticamente imposible pasar andando también por el trocito de acera que había. Y eso se hizo una acción de urgencia que ha consistido en ensanchar esa acera o ese espacio peatonal mientras llegábamos a una solución de mayor calado como la que estamos poniendo sobre la mesa. A partir de los antecedentes mencionados, se han visto dos posibilidades. Una, la eliminación de parte del paso elevado en la zona coincidente con los edificios de viviendas a partir de la calle Granada, es decir, lo que estábamos viendo al norte, coincidiendo con la solución que se veía en aquel estudio de viabilidad de desmontar el puente al norte de la avenida Ciudad de Barcelona, esa es una opción, pero dando otro tratamiento desde luego a lo que quedará de viaducto al sur de la avenida Ciudad de Barcelona. Y la otra posibilidad es el mantenimiento de la infraestructura, pero transformando su uso, dándole un uso, como hemos dicho, más adecuado a un espacio de encuentro, a la movilidad peatonal, etc. Nuestra idea era, desde luego la idea del concurso es, oye, pues ver dentro de esas dos opciones cómo se pueden concretar las mejores soluciones y dentro de esa concreción ya poder poner sobre la mesa para que la ciudadanía, pues en un proceso de participación ciudadana, se defina definitivamente por una de esas dos soluciones. Para nosotros es un proceso muy interesante, es un proceso de producción de la ciudad que entiendo que, bueno, pues se caracteriza, entre otras cosas, por incluir la parte técnica y por incluir la parte ciudadana y a partir de ahí, pues poner sobre la mesa una alternativa sólida de futuro y una alternativa satisfactoria para todas las partes en un espacio urbano que va a suponer, pues ahora, una herida urbana, ¿no?, de separación, de inaccesibilidad entre los distritos de Retiro y de Arganzuela, pues lo vamos a convertir en un espacio virtuoso de accesibilidad, bueno, en lo que supone precisamente un eje cívico. Muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todas. Agradecer, por supuesto, al Colegio de Ingenieros, Caminos y Puertos por esta colaboración y también por el área de desarrollo urbano sostenible, lógicamente, y a la Junta Municipal de Retiro. Yo creo que también hay que poner en valor la colaboración, ¿no?, que se ha llevado a cabo entre los dos distritos y el área de desarrollo urbano sostenible para solventar una fractura urbana, ¿no?, como planteaba también Nacho en su intervención, ¿no?, fruto de la herencia de las características urbanas que tenían este ámbito, ¿no?, tanto de Arganzuela y de Retiro, del uso industrial y también de cómo quedaron diseñadas ese ámbito en concreto marcado por las infraestructuras ferroviarias, las grandes infraestructuras metropolitanas que tiene la zona, ¿no?, las estaciones de Atocha, de Méndez Álvaro, etcétera, ¿no? Efectivamente, ha sido un trabajo largo, ¿no?, de toda la legislatura. Nos hemos embarcado en este proceso de reflexión, de debate, ¿no? Hay que decir que en el caso del distrito de Arganzuela ya se planteó esta demanda por parte de los vecinos en el Consejo Territorial de noviembre del 2016. A partir de entonces empezamos a trabajar en esta línea, ¿no?, porque se puso sobre la mesa los diferentes problemas de accesibilidad que tenían los vecinos de Méndez Álvaro y, bueno, la necesidad de abordar esta problemática. Se ha dicho ya que hay centros educativos en la zona, en concreto en el caso del distrito de Arganzuela, está el Colegio Plácido Domingo, que se ve si actualmente está así, ¿no?, bastante aislado, ¿no?, y dificulta su acceso a las infraestructuras actuales, ¿no? Y también contamos hoy por hoy con un nuevo instituto de enseñanza secundaria en Instituto Forges, ¿no? Con lo cual, vemos que la zona está, bueno, transformándose poco a poco. De hecho, este ámbito en concreto, ¿no?, se prevé la construcción de alrededor de 2.000 viviendas en ese entorno, lo cual va a suponer 4.000 o 5.000 personas más en el barrio de Atocha, con lo cual, pues, nos vemos obligados, lógicamente, ¿no?, a empezar a trabajar en soluciones que faciliten la vida, ¿no?, de nuestros vecinos y vecinas. Como decía, recientemente se ha inaugurado un instituto de enseñanza secundaria, el Instituto Forges, con unas dimensiones de más de 29.000 metros cuadrados, que también están, esta dotación se encuentra en este ámbito, ¿no? Y, por ello, al menos para nosotros, desde el distrito de Arganzuela, entendíamos que abordar este problema, el solventar, ¿no?, esta fractura urbana que decíamos antes, era urgente para poder conectar el barrio de Atocha, desde luego con la zona de Pedro Bosch y con todo lo que es también el barrio de Retiro, y, desde luego, poder mejorar el uso de las dotaciones existentes, como decía, el colegio, el instituto y diferentes dotaciones con las que contamos, de polideportivos, que hoy por hoy, pues, podemos, digamos que el uso está infrautilizado por la mala conectividad de los barrios, ¿no? También creemos y consideramos que, bueno, pues, que tiene un potencial, ese eje cívico, ¿no?, entre doctor Esquerdo y Pedro Bosch, que, bueno, veremos, en función de los proyectos que se presenten, el potencial, ¿no?, que podemos sacar a este ámbito, ¿no? Y, como ya se ha dicho, se ha contado, como no podía ser de otra manera, con la participación de los vecinos y vecinas de tanto del distrito de Arganzuela como de Retiro, que han podido, ¿no?, mostrar su opinión y manifestar su opinión en diferentes talleres que hemos llevado a cabo a lo largo del 2017. Y yo creo que eso es algo también importante. En todo momento, se ha escuchado a la ciudadanía y se ha tomado en consideración su opinión para poder solventar estos problemas que nosotros consideramos urgentes, ¿no?, tanto de seguridad como de accesibilidad peatonal. Ya se han hecho algunas intervenciones, pero, desde luego, queda mucho por hacer, ¿no? Y, como ya se ha señalado también, pues, le hemos dado, hemos aprovechado ese, el puente, ¿no?, y todo ese ámbito también para llevar a cabo algunas acciones culturales. Y, bueno, pues, creo que debemos seguir trabajando, ¿no?, en esa línea. Y, por tanto, bueno, nos ilusiona y nos anima a seguir adelante el que podamos poner en marcha este concurso, que, desde luego, va a transformar la ciudad y el espacio cívico, ¿no?, de nuestros distritos. Muchas gracias, Romy. Yo simplemente dar las gracias a José Manuel, a Romy y a Ignacio por acompañarnos en este rato, por habernos contado los antecedentes y cómo se ha generado esta idea y cómo se ha generado este concurso de ideas. Y creo que ahora vamos a dar paso a la presentación real del proyecto. Y para ello tenemos a Silvia Villacañas, que es la directora general de Planificación Estratégica del Ayuntamiento, y a Gorka Ascasíbar, que es de la Junta del Distrito de Retiro. Pues, os dejamos la mesa para que nos contéis y para que luego recibáis todo tipo de preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí en mi colegio, el Colegio de Ingenieros de Caminos. Yo creo que los Ingenieros de Caminos nos caracterizamos por estar al servicio de la sociedad y entonces creo que realmente un proyecto como este, que es un cambio en el paradigma de la movilidad urbana, que es lo que estamos ahora mismo viviendo en Madrid, es muy interesante que desde el colegio surja, con motivo de este concurso, pues una reflexión y una aportación a los proyectos que están teniendo lugar en la ciudad. Bueno, la presentación nos la vamos a dividir entre Gorka y yo, porque, bueno, yo voy a contar un poco el contexto en el que nos encontramos ahora mismo, por qué el proyecto de transformación del Eje Pedro-Bos procede planteárnoslo ahora en Madrid y Gorka, porque han sido desde la Junta de Distrito los que más son los conocedores de la problemática concreta y ha estado siempre con nosotros trabajando para elaborar las bases y entre los dos, bueno, vamos a hacer un poquito la presentación. En primer lugar, contaros que, como todos sabéis, sois vecinos de Madrid, Madrid no siempre ha sido un espacio lleno de autopistas, puentes o infraestructuras ligadas a una movilidad donde se ha priorizado al vehículo privado. Madrid tenía una red extensa de boulevards, sobre todo comenzó la construcción en los años 1870. El boulevard es un concepto que vino de París, del Baron Haussmann, de todas las reformas que estaba llevando a cabo en París y se empiezan a abrir paseos, calles arboladas ligados a los conceptos de ornato y de salubridad de las ciudades. Madrid tenía esta imagen desde el año 1929, una extensa red de calles arboladas. Había unas calles tipo, como aparece ahí Príncipe Vergara, Velázquez, Alberto Aguilera, la calle era como una sección de unos 30 metros con un boulevard que no era muy amplio, era entre 7 y 11 metros. Normalmente solían disponer de tranvía y estaban bastante ornamentados con fuentes, con estatuas. Esa era la fisonomía que tenían las calles principales, sobre todo en el ensanche de Carlos María de Castro del barrio de San Juan. Pero esto cambia en el año 1952, empieza la primera eliminación del boulevard de María de Molina. Coincide con una época de desarrollismo de Madrid. Madrid, entre los años 50 y 70, duplica la población de un millón y medio de habitantes en 20 años, se convierten en tres millones de habitantes. Entonces, parece que todos los proyectos tenían que ir encaminados a dar esa mayor fluidez al tráfico. Además, aparecen nuevas industrias, industrias del automóvil, que se localizan sobre todo en Villaverde. Aparecen también nuevas actividades de servicios y Madrid crece y empiezan a eliminarse todos estos bulevares. Bulevares que van en desaparición y que van ligadas normalmente a construcción de estos espacios o puentes escaléstric y también a la construcción de aparcamientos. El aparcamiento de la Plaza Mayor se produce en el año 68. La eliminación del bulevar que nos ocupa es casi de los últimos que se produce en el año 72, que es el de Meléndez Pelayo. Hay una red arterial del año 72 para Madrid con 125 kilómetros de vías rápidas que debían cruzar y atravesar la ciudad de manera fluida para el tráfico rodado. Después, bueno, hay otros... Este proceso continúa en Madrid. Hay proyectos o planes de carreteras de mejorar los accesos a la ciudad y quizá el punto de inflexión se produce en los años 90 cuando, sobre todo ligado a las políticas de rehabilitación del centro histórico, empieza a cobrar conciencia de los destrozos que el uso masivo del automóvil ha producido en la ciudad, sobre todo, como digo, en esas áreas más históricas y encomienzan las actuaciones de peatonalización, pero circunscritas normalmente al casco histórico. Sin embargo, también se piensa en toda la ciudad. En el año 2007 hay un proyecto de la Escuela de Arquitectura en el que ya se plantea la recuperación de los bulevares, de la red de bulevares de Madrid y se aprobó, se redactó un plan de bulevares que no se llega a ejecutar, pero que ya nos empezaba a mostrar esas imágenes de cómo podrían ir transformándose las calles. Estamos ahora mismo en un momento en el que los temas de sostenibilidad, de cambio climático, incluso también de un cambio en los modelos urbanos ligados a las agendas urbanas, nos hacen pensar que la población de Madrid no tiene que estar supeditada solamente al tema de dar prioridad al tráfico del vehículo privado y empiezan a aparecer otros conceptos de hacia dónde debe ir la movilidad urbana. Esa ha sido en esta legislatura cuando han confluido una serie de circunstancias, fundamentalmente la aprobación muy al principio del plan A de cambio climático con una apuesta decidida por frenar y por ir dando soluciones efectivas a la contaminación que está teniendo la ciudad de Madrid. Nosotros, desde el área de desarrollo urbano sostenible, también iniciamos el plan Madre, es una estrategia para la regeneración urbana de la ciudad y ha dado lugar un proyecto tan ambicioso como ha sido el de Madrid Central, cerrar al tráfico el área central de Madrid y sobre todo, bueno, pues a un concepto nuevo de una nueva clasificación viaria. Nosotros, en la estrategia de regeneración urbana, planteamos el concepto del eje cívico que venía un poco de esa línea de recuperar el plan de bulevares. Ha habido proyectos internacionales, había un proyecto que se llamaba Artist, que era un proyecto de I más D, de la universidad con otras ciudades y con otras universidades europeas, en el que se replantea la clasificación de las calles. De tal manera, que la clasificación de las calles no obedezca solamente a las IMDs sino que también tenga que ver con la capacidad de vínculo, de creación de lugar y de capacidad para crear condiciones adecuadas para la estancia. Entonces, de la combinación de estos dos conceptos, el del tráfico y el del lugar, sale como una nueva jerarquía viaria. Como veis, estamos ahora en el concepto de eje cívico-ambiental donde, para unas IMDs, en torno a 5.000 o 15.000 vehículos hora, vehículos día, perdón, las condiciones óptimas ambientales nos llevarían a tener un 60% de espacio dedicado a circulación no motorizada o a peatones, peatones, ciclistas, de tal manera que esto es una transformación bastante considerable de cuáles han sido las clasificaciones de la jerarquía viaria de la Ciudad de Madrid. El plan general de 97 tiene aprobado una jerarquía viaria donde solamente obedece a este criterio, el de movilidad, el de las IMDs. Entonces, vincular las IMDs con esas capacidades más ambientales o de facilitar la estancia es una innovación y es lo que un poco inspira el programa de eje cívicos que planteamos desde el área de desarrollo urbano sostenible. El ejemplo ha sido la transformación de la Gran Vía pero hay un programa más amplio que afecta a todos los distritos y en este caso el eje de Pedro Vos uniendo los parques de Retiro y Parque Enrique Tierno Galván pues es un ejemplo más que se viene a sumar a estas propuestas. No sé si yo creo que ya te doy el paso para... ¿Sigo con esto? No. Bueno, el planteamiento que hacemos al principio para Pedro Vos pues es esa... hicimos un trabajo desde el área de desarrollo urbano sostenible se encargó un proyecto que además un estudio más que un proyecto fue un estudio como de posibles alternativas que se ha incorporado además como anexo a las bases del concurso más que nada para orientar ninguna de las alternativas decimos que tiene que ser esa la ganadora ni por la que haya que apostar pero sí un poco para ver para barajar diferentes escenarios y diferentes posibilidades. Entonces, bueno la idea era conectar el parque de Retiro con el parque Enrique Tierno Galván pensando que que ese viaducto que se construyó en el año 72 puede ser objeto de una transformación la idea inicial que tenía la red arterial era unir todas las rondas de doctor Esquerdo con la plaza de Legazpi eso no se llega a ejecutar en sustitución lo que se hace es un subterráneo por debajo del parque Enrique Tierno Galván que surge desde Méndez Álvaro con lo cual esa conexión o esa idea inicial de hacer ese corredor o esa ronda cerrando desde la plaza de Conde Casal a Legazpi no se llega a ejecutar lo que se ejecuta por otro lado es la M30 con lo cual la vocación a lo mejor de este espacio que inicialmente se planteaba esta calle como un cierre como un cinturón ya se pierde también como ha comentado antes tanto Nacho como Romi la transformación que está teniendo Méndez Álvaro con todos los nuevos crecimientos del plan del 97 que desaparecen las industrias y aparecen nuevas oficinas nuevas zonas residenciales nuevas dotaciones pues parece que hay que replantearnos esa conexión entre los dos distritos y bueno yo creo que ya sí el objetivo del concurso le dejo a Gorka que lo cuente Muy buenas tardes a todas y a todos bueno ya lo he repetido uy perdón bueno ahora lo colocamos bien muchísimas gracias al colegio de caminos canales y puertos por bueno pues por esta colaboración sin la cual este concurso realmente pues no no se podía haber hecho a mí bueno me voy a centrar un poco en las cuestiones más concretas del concurso sobre todo pensando en unas posibles preguntas que por supuesto podréis hacer y aclararlas pero también en aportaros una visión como muy desde desde cerca desde los habitantes del del distrito y cómo se ha llegado al final a convocar esto una breve introducción para luego meternos en lo que son las bases bien una cuestión yo entiendo que casi siempre que se organiza un concurso todo el mundo piensa que su espacio que está proponiendo para que pues los técnicos propongan soluciones pues es muy muy interesante muy relevante que a todo el mundo le va a encantar que todo el mundo va a estar con ganas de proponer como algunos llevan o llevamos desde hace años pensando en ese espacio supongo que todo el mundo propondrá esto pero yo creo que en este caso es cierto este es un espacio de Madrid muy muy peculiar y vamos a contarlo un poco y a ver a ver si estáis de acuerdo esto a ver ah sí mira bueno el punto rojo estamos hablando de esta zona para los que no tengáis tan ubicada el área que afecta es un poco esta zona y el eje cívico es este la zona objeto de este concurso es la que queda pegada a las vías del tren de la entrada tocha a ambos lados de las vías del tren en un terreno que lleva sin resolverse desde hace muchas décadas prácticamente desde 1857 el ensanche de Madrid que ordena toda esta zona acaba dejando toda una serie de vacíos premeditados no premeditados pero muy bien pensados vinculados a la infraestructura ferroviaria que entra a Madrid en Atocha en mitad del siglo XIX tanto en Retiro como en lo que luego sería Arganzuela que bueno los distritos cambiaron de nombre evidentemente toda una serie de fábricas cuarteles industria pequeña industria que tuvieron su utilidad y su función muy importante durante muchos años de las que quedan algunos recuerdos no muchos pero sí quedan algunos en lo que son las naves de David y Velarde en la subestación que tiene Iberdrola en esta zona de manera que el tren es el que acaba determinando toda esta trama urbana tanto el acceso que viene desde el sur como sobre todo la vía de circunvalación que viene desde Delicias que hace que desarrollar ahí una planificación tiene su complejidad esta zona como bien ha explicado Silvia ha sido objeto de diferentes debates y durante los años durante los últimos años vemos ahí 2006 pero luego sobre todo en 2017 una cosa importante a resaltar nos gustaría poner sobre la mesa es que las bases del concurso son fruto de toda esa reflexión es decir las bases del concurso lo que pretenden es hacer una síntesis de las diferentes soluciones propuestas que ha habido sobre la mesa desde antes de 2006 pero ya en 2006 de manera más concreta con propuestas en pleno con incluso soluciones técnicas que podréis consultar en los anexos del concurso llegando incluso a la definición concreta de el viaducto alternativo que debería construirse con las premisas del año 2006 es decir en ese momento lo que se planteaba era una demolición de la parte entre viviendas pero una reconstrucción íntegra con su función de vía urbana rápida con tres carriles por sentido a partir de Ciudad de Barcelona lo que ocurre en 2017 es un cambio de paradigma como decía Silvia en la que se ponen sobre la mesa todas las opciones la reutilización de la infraestructura desde un punto de vista por así decirlo de sostenibilidad infraestructural no sé si existirá este concepto pero de ver hasta qué punto una infraestructura puede tener una segunda vida la alternativa de su demolición en relación a toda la afección que tienen las viviendas colindantes pero lo que sí está claro en cualquiera de las dos opciones es su transformación en un eje cívico un eje que conecte los dos distritos incluso llegando a unir dos zonas verdes en lo que eventualmente podría ser incluso una red que fuera excediéndose por Madrid conectando diferentes zonas verdes con todo ese trabajo lo que se hace es llegar a estas bases del concurso que ahora vamos a ir detallando hago esto porque es que me veo un poco bajo aquí tengo que estar agachado bien los tres objetivos principales es la mejora de la calidad urbana y del espacio público en el que lo más patente con dar un paseo por allí es la gran presencia de esa infraestructura del viaducto que hace que secciones de las calles colindantes no sean las adecuadas de la 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 amplitud la distribución del espacio verde la conexión pedazotonal incluso la distribución de del transporte público y su conexión atendería a lo que es el objetivo 2 es decir que lo que ha ocurrido durante todas estas décadas es que la ciudad ha tenido que ir acoplándose a una infraestructura que evidentemente pues es muy sólida muy poco móvil esa movilidad sostenible lo que plantean las bases es que se haga una mirada un poquito más lejana y entonces explorar doctor izquierdo e incluso la calle Cabanilles hasta llegar al retiro porque son calles que el estudio técnico también nos ha ayudado a comprobar que sus intensidades de tráfico permitirían una modificación sin realmente generar problemas ningún problema y a su vez hacia Méndez Álvaro ese cambio también en las secciones en la distribución modal permitiría resolver toda una serie de problemas muy cotidianos pero por ello que le afectan a muchas personas de conexión por ejemplo con la estación de Méndez Álvaro con la zona terciaria que hay también en la zona de Méndez Álvaro donde hay hay unos cines hay centros comerciales con la conexión con el colegio y eventualmente proponer un salto sobre Méndez Álvaro que ya te pusiera a tiro de piedra del Parque Tierno Galván esos serían como los objetivos principales claro en cuanto el estudio va analizando y poniendo como veis aquí colores nombres apellidos a todo lo que ocurre ves que es una zona muy densa es lo que al principio os hablaba que sí que os creemos que es una zona especialmente paradigmática en lo que se diría de una situación urbana compleja donde hay vivienda consolidada vivienda nueva por construir una gran infraestructura ferroviaria otra que es la de Méndez Álvaro que también tiene una intensidad tremenda una estación de autobuses diferentes dotaciones de tamaño o de ámbito distrital a lo largo de ese eje que han ido apareciendo a lo largo de los años es la figura que decía también Nacho que la ciudad sí que ha sido más capaz de ir adaptándose pero bueno el hormigón y el hormigón pretensado o postesado en este caso pues tiene unas condiciones de cambio bastante más complejas y por eso eso ha seguido manteniéndose así aunque bueno pues la ciudad a su alrededor ha ido modificándose en azul están los equipamientos principales amarillo las en este caso instalaciones de Bicimad que hay ya en el distrito en verde uno de esos objetivos pormenorizados que aparecen en el en el pliego y que los concursantes deberán atender que es esa conexión peatonal con la calle a canto que poniéndote allí te das cuenta que con un pequeño salto se puede resolver esa conexión que ahora son bueno hicimos varios paseos con los vecinos que era muy interesante o sea para llegar desde desde el metro de Pacífico por ejemplo a la estación sur de autobuses que sería un paseo de escasamente un cuarto de hora pues acaba estrando más de media hora por todo el camino que hay que dar entonces bueno la conexión de infraestructuras y la movilidad como una prioridad fundamental en el concurso la recualificación urbana lo que antes habíamos hablado reciclaje del viaducto en todo caso tanto con su demolición parcial como fuera de ella ha sido muy interesante durante estos años los ensayos que hemos hecho de hacer actos culturales o convocatorias públicas en ese puente cortando el tráfico evidentemente fundamentalmente coincidentes con la semana de la movilidad donde se cambiaba radicalmente el uso del espacio incluso se obtenía pues una especie de balcón mirando hacia el sur de Madrid con la puesta de sol un sitio muy interesante cualquiera se podría imaginar pues una zona estancial donde el tráfico fuera muy reducido o incluso bueno pues como en esos casos casi no hubiera tráfico cosas de índole muy práctico la conexión con el colegio público Plácido Domingo con la estación sur todo lo que hemos comentado y la reflexión y el replanteo de cómo tiene que ser esa sección de la calle Doctor Esquerdo calle Doctor Esquerdo y calle Cabanillas calles que por su dimensión y por su pero también por sus intensidades de tráfico permiten explorar pues un reparto muy diferente en modo boulevard clásico o en modo de ensanchamiento de aceras y planteando espacio también para la bicicleta para favorecer todo tipo de movilidad sostenible El concurso establece unas zonas de actuación encaminadas a orientar también el grado de detalle que deberán tener en la propuesta se diferencian hasta seis zonas Las que hemos indicado en rojo son las zonas en las que proponemos a los concursantes que doten de un mayor grado de definición partiendo de que es un concurso de ideas que la documentación que se solicita evidentemente no es un proyecto cerrado pero pensamos que con esta documentación ya sí que se pueden aportar pinceladas ya relevantes sobre lo que se propone hacer La zona 1 es la calle Cabanilles la que habíamos ya os he comentado es una calle dos carriles por sentido con bandas de aparcamiento estamos hablando de más de 15 metros de anchura La zona 2 es Doctor Esquerdo en ese tramo que va desde la calle Cabanilles hasta el puente Pedro Vos es una zona donde a su vez ya hay algunas zonas con hilera central con arbolado y que invitan a pensar en ese posible bulevar que podría conectar con el puente Las zonas 4 y 6 son las zonas aledañas al viaducto que durante los últimos años también han ido transformándose muy importantemente con zonas verdes con algunas infraestructuras deportivas con la futura construcción de la unidad de policía que se retiraría de aquí ahora mismo donde está todo esto son cuestiones un poco más de detalle pero bueno yo creo que es importante mencionarlas esta zona 6 es la que permitiría también esa conexión con lo que eventualmente también se podría considerar como un proyecto de ciudad de distrito que sería este corredor que va a lo largo de las vías del tren es decir nos interesaba que esta operación de eje que no fuera eminentemente lineal sino que se contemplara por lo menos la conexión con ese entorno cercano y luego por supuesto toda la zona 5 esa zona de la que hemos hablado de toda esta zona del barrio de Atocha actualmente en una fase de crecimiento pues muy grande y con unas infraestructuras muy importantes adosadas a él de manera que este eje puede llegar casi a considerarse como una extensión de la zona verde que está alrededor del colegio Plácido Domingo y con la estación sur aquí claro bueno esas 6 zonas son de las que se solicita un mayor grado de definición en la zona sería la zona 5 la calle Pedro Vos y la zona 3 desde la calle Doctor Esquerdo hasta el paso sobre las vías de emprender dentro de las bases se establecen unos objetivos pormenorizados hemos intentado ser lo más rigurosos dentro de un concurso de ideas ha tenido que ser un equilibrio entre dejar cierta libertad para que se puedan proponer soluciones innovadoras soluciones que realmente desde la institución no se nos puedan ocurrir pero también guiando los objetivos pormenorizados del concurso que como ya hemos dicho son el fruto de ese estudio técnico que lo que hace es recopilar prácticamente como el histórico de todo lo que se le ha pedido a esta zona se le va a pedir que tenga una calidad compositiva y formal óptima la zona una operación viable económicamente y a nivel constructivo claro que tenga en cuenta cuestiones medioambientales ineludibles en este momento materiales de uso el consumo energético posible reutilización de parte de la infraestructura la vegetación la sombra el control climático los aspectos sociales es esa condición de el uso público como espacio de encuentro de generador de ciudadanía hay una parte también que se le solicita de anunciar cuáles podrían ser las fases de intervención y el grado de flexibilidad que hay pensando en ya cuando se fueran a cometer esas obras que tiene que ver también eso con esa viabilidad técnica y económica bueno sabemos que los concursos son para los que los tienen que hacer yo también me he visto en esas siempre te parece que hay poco tiempo por otra parte creo que no está mal acotar el tiempo para que esas ideas que hay que aportar pues no pueden llegar a ser infinitas lo cual está muy bien o muy mal si tú eres el o sea si te dan tiempo ilimitado acabas pudiendo a lo mejor gastar hasta demasiadas energías son 45 días lo que se propone arrancó el día 1 perdón ah sí sí no el lanzamiento se produjo el día 1 hacemos bueno hoy este acto así de presentación para realmente difundir difundir más la idea la fecha de entrega de propuestas será el día 16 de mayo a partir de ahí hay toda una serie de plazos administrativos y nuestra intención es llegar a tener esas dos opciones insisto ay eso se me ha olvidado recalcarlo como creo que se ha comentado en la presentación inicial lo que va a proponer el concurso es que se opte por una de las dos vías de participación que es manteniendo la infraestructura en su totalidad y transformándola o demoliendo parte de la infraestructura y asimismo transformándola ese trozo que se propone a demoler es el que es el que queda realmente encajonado entre los edificios de vivienda actuales en la calle Doctor Esquerdo con una visita coger el metro o bajarse ahí en Pacífico se entiende muy bien cuál es la zona de la que se abre la posibilidad de demolición el jurado lo que hará es elegir la mejor de cada una de las dos opciones la mejor opción planteando demolición y la mejor opción manteniendo la infraestructura y son esas dos opciones las que se someterán a un proceso de participación pues a través de la plataforma del Ayuntamiento de Madrid de Decide Madrid en los distritos de Retiro y Arganzuela aquí hay una documentación pero bueno yo creo que esto lo que esto ya es muy muy específico para las gentes que van a participar luego podremos contestar una pregunta pero vamos desde el colegio sí que se habilita un espacio para hacer todo tipo de consultas que también estará apoyado obedientemente desde el Ayuntamiento de Madrid para contestar todo tipo de dudas que pueda haber en relación al concurso y yo creo que ya si no hay nada más pues abrimos ya ¿hay alguna pregunta? venga pues abrimos un turno de preguntas al respecto hola buenas tardes vamos a ver vamos yo soy ingeniero de caminos pero no me voy a presentar al concurso por mi edad pero si me dirijo a ustedes por el tema de que soy vecino de Pacífico por tanto soy parte muy interesada me gustaría saber si es posible y pensando de que todo va muy bien y teniendo en cuenta que ustedes son los que conocen los plazos ¿cuándo podríamos los vecinos empezar a disfrutar de todo esto? más o razonablemente no pido si va todo bien naturalmente si se renueva el el Ayuntamiento supongo que el que venga a lo mejor puede cambiar ¿qué podemos pensar? ¿cuatro años? ¿tres años? ¿cinco años? lo digo porque tenemos muy presente la Plaza de España que ya lleva tiempo bien se replantea mañana o se ha replanteado hoy ¿cuándo podemos pensar los vecinos que vamos a poder salvar esa barrera que existe ahora mismo entre doctor Esquerdo y y vamos y Mendes Álvaro? gracias previsión viendo lo que hemos tardado en adjudicar la obra de otros proyectos que también han salido a concurso por ejemplo Plaza de España decirlo exactamente ¿cuándo fue el concurso? hace dos años 2016 y estamos en 2019 y es cuando empiezan ahora las obras o sea el proceso es largo sí que es cierto que una vez que está lanzado o que la administración somos lentos una vez que el expediente está lanzado pues ya va todo seguido y es que el ganador del concurso se le adjudica aparte de tener un premio se le adjudica la redacción del proyecto entonces el proyecto pues ya se redacta se supervisa y se licita la obra todo eso nos lleva bastante tiempo pero en dos tres años bueno Plaza de España yo creo que ha sido especialmente complejo también la parte de participación pero ya hemos cogido un poco más más de dinámica en lo que es el tema de los concursos entonces bueno yo creo que entre dos o tres años pues es cuando podría iniciarse la obra yo no voy a espero que bueno que se pueda de dos a tres años hay mucha diferencia sobre todo cuando la vida de cada uno pero vamos ojalá luego yo dejar una cosa sobre la mesa la vocación de este proyecto es de ciudad de distrito vinculado a los vecinos y las vecinas y esperemos que vamos que independientemente de quien esté gobernando en este ayuntamiento independientemente este proyecto pueda llegar a su fin o completarse sobre todo sabiendo como hemos visto todo el recorrido que viene con diferentes administraciones con diferentes técnicos o sea que sí que hay hay un hilo conductor de querer actuar en este espacio quizá es ahora cuando se han conjugado todos los elementos para decir oye que hay que de verdad que hay que actuar incluso conjugando todo eso estamos en un escenario que bueno algunos esperamos que pueda ser algo menos pero pero que esperamos que este proyecto no tenga que ver con quien esté en el ayuntamiento y nada de momento eso Yo ahora mismo no tengo los datos aquí para dar los datos precisos de IMD aunque lo podemos mirar y os podemos dar exactamente porque en el estudio que se encargó de alternativas están los datos incluso hay gente aquí conmigo no sé si del equipo hay alguien que pueda dar el dato exacto lo que sí hemos visto es que con la alternativa de reducción de carriles o sea la capacidad de la vía ahora mismo supera a la IMD que está utilizando este eje solamente con la propuesta de supresión de carriles veíamos que se podría llegar en hora punta a algún problema algo de mayor de congestión sobre todo en la confluencia de Ciudad de Barcelona con Pedro Vos pero por ejemplo la calle Cabanilles está comprobada la IMD que con los dos carriles por sentido la capacidad supera la IMD necesaria la calle Méndez Álvaro también y que a lo largo del día se constata que hay un sobredimensionamiento quitando la hora punta justamente en la confluencia de Ciudad de Barcelona con doctor Esquerdo el dato exacto de IMD está en el anexo pero podemos buscarlo y mandarlo dentro de cualquiera de las dos opciones a tomar si el cambio de proporción si en vez de ir a números raros ahora mismo hay seis carriles lo que estamos proponiendo y así salimos al concurso después de todo el estudio técnico es que ahora mismo hay seis carriles destinados al tráfico en la parte más ancha convertirlo en un carril por sentido convertirlo en una calle de un carril por sentido el resto del espacio queda disponible para todas esas actividades el diseño de esta infraestructura en los años 70 era para 40.000 vehículos día yo tampoco me acuerdo del número exacto pero estamos hablando de un orden de magnitud menos de un accidente incluso en algunos casos más todavía un 75% de reducción y ahora tiene un uso dependiendo del día en el que te lleva por ahí el Google te manda por ahí como si fuera un atajo a veces de vez en cuando y eso es un poco lo que también necesitamos que los barrios de Madrid no se transformen en el espacio también de hacer esos atajos sí gracias buenas tardes mi nombre es José Luis Dávila Trócoli y represento a 823 vecinos de de este de este puente pacífico quiero hacer como habéis hecho vosotros también una especie de programa cronológico del origen de esta situación como se ha dicho en principio esto es un proyecto que se inaugura el 27 de julio de 1972 para un efecto de que tenía de llevar esta es decir la presolongación desde doctor izquierdo hasta la plaza de Legazpi al final que eso no se pudo hacer debido que ya habían hecho debajo del planetario ya habían hecho otra congisión de 1972 a 2019 las afectaciones a la salud calidad de vida y seguridad de estos 823 vecinos están totalmente recogidos en que esta infraestructura literalmente lo que ha dicho un médico está afectando a la salud calidad de vida y seguridad de 823 vecinos por un lado como isla de calor genera una radiación térmica que eleva la temperatura ambiente tanto de día como de noche además de la contaminación medioambiental de ruidos vibraciones y emisiones de dióxido de carbono y de partículas así como el incumplimiento de las leyes universales de la accesibilidad todo ello desde hace 47 años en 2007 2003 los vecinos hicieron una serie de reclamaciones a medio ambiente solicitando un informe sobre la contaminación que aparecía por si esto justificaba la demolición del paso no ha contestado todavía el 6 de junio de 2006 el área informa que los datos obtenidos en los tres puntos de las mediciones se encuentran un 11 12 y 13 por ciento por encima de los niveles máximos de la ordenanza el 13 de 12 del 2006 el pleno de la junta de retiro aprueba una proposición por unanimidad de los grupos políticos pidiendo 1 la supresión del paso elevado de la calle de la zona izquierda sobre la avenida ciudad de barcelona 2 diseño y realización de un boulevard en la calle doctor izquierdo desde la plaza conde de casal ante la intersección de la avenida ciudad de barcelona con doctor izquierdo 3 construcción de una rotonda en la precitada intersección 4 utilización parcial del paso elevado sobre las vías del ferrocarril para la construcción de una pasarela que comunique a los vecinos de los distritos de retiro y arganzuela y 5 construcción de un carril bici esto parece ser que es el programa que se ha utilizado para hacer el eje cívico el 31 de 12 del 2006 el área de gobierno de urbanismo vivienda e infraestructuras cierra la memoria de gestión de 2006 cuyo texto contempla la viabilidad del paso elevado el presupuesto de 2008 dota al área de gobierno de urbanismo vivienda e infraestructuras de un crédito por una cantidad de 8.754.700 un segundo por hacerme una idea va a haber más hay alguna pregunta digo por tener en mente que hay más gente no pero no no ustedes no por su parte sino por el resto de la sala digo por modular los tiempos yo voy a terminar en tres minutos déjame va a haber alguna pregunta más digo porque seamos una al menos vale no lo digo por tener en cuenta que todo el mundo puede hablar por la interrupción digo que el presupuesto 2008 dotaba al área de gobierno de vivienda de urbanismo vivienda e infraestructura de un crédito de 8.758.718 euros y luego hay una cosa más importante y es el 30 de noviembre de 2017 el defensor del pueblo recibe un defensor del pueblo recibe un escrito de la alcaldía en el que manifiesta que desde la dirección general de estrategia de regeneración urbana de forma coordinada con los distritos de retiro y al ganzuela se ha elaborado el estudio de propuesta de creación de un eje cívico en los barrios de pacífico a delfas y retiro desechando la alternativa 2 demolición del tramo de viaducto entre el doctor izquierdo y avenida ciudad de barcelona y se ha elegido una sola propuesta mixta entre las alternativas 3 y 4 tras las reuniones mantenidas entre la dirección de trabajo la subdirección general de planificación de movilidad sostenible y las juntas municipales de retiro y de arganzuela es decir una sola propuesta ¿cómo es posible que entonces en esta presentación del proyecto caminando entre parque se hagan dos propuestas cuando hay una ya presentada el día 30 de noviembre del 2017 con esto lógicamente yo creo que se está vaciando de contenido el concurso en mi opinión en mi opinión es una pregunta ¿eh? si, si, si que se me conteste esto claro y luego por último en mi opinión todo esto lógicamente revierte en que esto no se puede construir es decir que hay una isla de calor allí y que fundamentalmente el concurso tiene a mi juicio y a nuestro juicio de 823 vecinos tiene que demoler la isla de calor del puente de Pedí concretamente de lo que es desde Plaza porque me decía desde Cabanilla desde Plaza con De Casal hasta Ciudad de Barcelona que era como estaba anteriormente es una rehabilitación de ese boulevard y a partir de ahí se podría continuar ahora con el puente nada más y muchas gracias Muchas gracias Podemos abundar en respuestas pero si la brevemente sería pensamos que lo que ha hecho el concurso es recoger los antecedentes que hay sobre la cuestión entre hasta donde hemos podido entender está prácticamente la propuesta de la que los vecinos a los que usted representa apoyáis con lo cual No, bien con lo cual creo que parte de las bases de este concurso han cumplido su objetivo que era hacer esa recopilación de todo ese histórico de esa discusión de ese debate de esas propuestas como tú bien has dicho y creo que se ha citado con lo cual creo que bienvenidas sean este concurso y este la única cuestión tenemos que aprovechar en esta presentación para intentar atender y resolver las mayores cuestiones posibles luego va a haber más tiempo entonces si la pregunta en concreto era si se ha tenido en cuenta esas opciones creemos que sí estamos en un estado de derecho y un estado de derecho que hay una resolución política si hay que hacer otra hay que hacer un cambio hay que hacer una modificación y cuando esta resolución política viene de cada alcaldía si bien puede ser su opinión puede ser su opinión como ya como ya lo hemos explicado se ha tenido en cuenta cada una de las resoluciones cada una de las propuestas cada una de las cuestiones relativas a este espacio urbano tan complejo como hemos intentado explicar y lo que se pretende realmente es llegar a una solución después de tantos años muchas gracias Sí, buenas tardes mi nombre es José Luis Trimiño yo soy ingeniero de caminos yo me estoy planteando casi una cuestión desde el punto de vista de la historia del urbanismo porque por lo que habéis dicho y por mi propia experiencia yo creo que parece bastante claro que desde hace como 30 años desde finales de los años 80 está claro que el viaducto está sobredimensionado por una serie de cuestiones y que no ha tenido mucho tráfico nunca ni se preveía ya que lo iba a tener desde hace 30 años está claro desde entonces desde hace 30 años que se había generado ese problema de aislamiento de las dos partes del viaducto que es muy evidente por lo que se percibe aquí alrededor digamos que parece que hay un consenso generalizado de que eso es así y que conviene resolverlo y no se ven obstáculos mayores bueno aparte de que por supuesto hay que hacer unas obras y un coste y tal pero en fin digamos que no hay una oposición fundada a todo esto entonces lo que a mí me llama la atención quizá lo mejor es cosa de los años también es que digo caramba bueno bien está que se trate ahora pero qué dificultades ha habido por qué no se trató esto hace 20 15 o 10 años qué es lo que ha impedido que se tratara antes no es cosa vuestra y tal pero digamos puestos a mirar caramba a nadie se le ocurrió plantear esto hace 20 años y hace 10 y es que alguien se oponía y por qué esa es mi pregunta yo creo que hace 10 sí que se plantea de hecho el primer estudio que hay para estudiar la viabilidad de eliminar parte del viaducto fue del año 2006 o sea que ya sí que estaba en mente entonces bueno yo creo que es un poco lo que he explicado de cómo ha sido la evolución de estos temas de movilidad en la ciudad de Madrid o sea yo creo que la conciencia social sobre todo surge más fuerte ahora que nunca o sea que quizá a lo mejor desde ámbitos más de la escuela de universidades sí que podían a lo mejor ver la necesidad de una adaptación de la ciudad a una movilidad más sostenible pero hasta que no confluye en el tiempo pues un equipo político con decisión para llevar a cabo proyectos la sociedad cada vez más concienciada de pues que es necesaria una movilidad potenciar la movilidad peatonal la movilidad ciclista o sea no mirarlo solo con los ojos de la movilidad en vehículo privado pues no surgen a veces los proyectos o sea es una cosa yo creo que más de madurez y que el tiempo pues va dando las oportunidades yo creo que esto es un momento bueno sí que quizá pues eso al final de la legislatura crea esta situación un poco de decir y qué va a pasar después o sea desde luego el proyecto va a acabar el proyecto se va a redactar tiene que haber presupuesto para ejecutarlo y eso ya sí que es una cuestión que vendrá del equipo que continúe el equipo de gobierno pero yo creo que se ha dado en el tiempo esa confluencia de todas las cosas el tema político el tema yo creo que también profesional de ver que la movilidad tiene que cambiar y que no puede seguir por una vía de insostenibilidad y yo creo que la población necesitada también de otras respuestas en materia de movilidad o sea yo creo que la fractura no es el puente la fractura es el ferrocarril el puente se hace para conectar dos distritos casi sin aceras entonces dices bueno ahora tiene que pasar el autobús tendrá que pasar algún coche en la movilidad local pero también tiene que pasar ciclistas tienen que pasar peatones y yo creo que es ahora con otra visión de la ciudadanía entiendo que se ha hecho un diagnóstico ¿está compartido ese diagnóstico en las bases o se ha compilado toda la información que se ha recogido de la ciudadanía para bueno para declarar el concurso? Sí sí afirma en el concurso hay tres anexos cronológicamente está el primero es el del estudio de estudiabilidad del año 2006 luego está el estudio completo de 2017 con toda la parte técnica con los paseos con resumen de las sesiones y luego hay otro tercer anexo de cartografía de la zona bueno si hay conexión ¿hay conexión a internet? no digo si ese ordenador tiene conexión si queréis bueno contestándolo puedo poner el micrófono si lo podéis pasar el micrófono podéis pasarlo el micrófono está en la plataforma de contratación del estado pero afortunadamente el colegio lo que hace es una compilación bastante más una compilación de toda la documentación para que sea bastante más accesible porque si no es bastante complicado de llegar si no me equivoco este documento recoge las diferentes consideraciones es un documento ciertamente extenso pero vamos en el índice está planteado de una manera que tiene una consulta fácil con todas las partes y todo bueno todo esto de lo que llevamos hablando en esta sesión pues viene aquí recogido con las intensidades de tráfico con las opiniones de todo tipo de opciones dentro del vecindario etcétera etcétera bueno tampoco quiero preguntarme más pero los circulantes y los estudios previos comentar simplemente que todos estos datos están recogidos en los anexos a los pliegos y que bueno que es importante que los participantes al concurso pues le echéis un vistazo a todo esto que veáis que hay varias propuestas que inicialmente se estudiaron por parte del ayuntamiento en el estudio del eje cívico sí que a lo mejor se decanta por una o bien por otra pero que que no os centréis simplemente en por lo que se decanta ese estudio sino que hagáis vosotros vuestras propias propuestas y que y que sí que es verdad que os marquéis en estas dos que ha comentado el desmontaje parcial del viaducto o la integración de esa estructura dentro de la ciudad pero todo tipo de detalles desde IMD estudios y estudios previos están recogidos ahí echarle un vistazo a la documentación porque es importante de cara a lo que vayáis a preparar perdón que repita es que he visto una discrepancia o por lo menos me ha parecido verla el tramo de doctor Esquerdo entre Cabanilles y Plaza del Conde Casal entra o no entra en unas algunas veces se dice que sí otras veces no viene he visto que incluso hasta en el GMA ese no viene doctor Esquerdo hasta Cabanilles es lo que se propone en el concurso o sea no llega Conde Casal estrictamente no pero vamos no será eliminatorio la primera presentación bueno ahora es igual ¿Algo más? ¿Pregunta? ¿Nada? ¿Seguro? Pues muchas gracias cualquier pregunta la podéis hacer a través del colegio que las vamos a contestar todas tenéis 10 días para preparar las preguntas y eso y 45 para para el que se anime va a concursar para entregar la documentación gracias ¿Para? ¿Para qué? Gracias.